Música Tan pronto uno entra a la Basílica de San Pedro, en el piso de la puerta que da a la nave central, se ve el escudo del Papa Juan XXIII en mármol. Y esto es realmente imponente. Y hacia el lado derecho vamos a encontrar lo que se llama la Puerta Santa, que se abre en los años de jubileo. En este momento está cerrada, pero la podemos ver desde afuera. Recientemente fue abierta. Vemos en la puerta unos altos y bajos relieves, con escenas del Viejo y del Nuevo Testamento. Música Nos encontramos en la nave central de la Basílica Papale de San Pedro, y precisamente en el sitio justo, aunque no está señalizado, donde fue coronado Carlo Magno. Y al fondo encontramos el baldaquino de Bernini con columnas salomónicas. Hay dos escaleras que descienden al lugar donde está la tumba de San Pedro, pero lo protege un vidrio. Para poderla ver de frente, hay unas escaleras que conducen a la cripta. Lo que tenemos al fondo detrás del baldaquino es el altar, la sede de San Pedro. Es una silla realmente y un vitró con el Espíritu Santo. Este altar también fue diseñado por Bernini, y es en realidad una de las obras magistrales de la Basílica Papale de San Pedro. El techo está recubierto de oro y hay en los laterales imágenes gigantescas de 4 o 5 metros de alto o más de diferentes santos que han marcado la historia de la religión. Si vamos hacia el lado derecho, vamos a encontrar una de las esculturas íconos del mundo y de la cristiandad y de San Pedro y del Vaticano, que es la Pietá de Michelangelo. Una ópera temprana, una obra temprana, pero sin embargo magistral. Son anacrónicos tanto la cara de la Virgen como la de Jesús. O sea, la Virgen representa unos 15 o 16 años, que no era la edad que ella tenía, igualmente el cuerpo de Jesús. La relajación del cuerpo es histórica, porque en la historia de la escultura no se había hecho algo parecido. Esto es muestra del renacimiento completamente. Vemos los pliegues de la ropa de la Virgen realmente un poco exagerados, pero se ven tan naturales en comparación como era la escultura y la pintura antes del renacimiento. Jesús es un joven, no más de 16 años, hermosísimo. Tenemos que recordar que en algún momento un loco se montó y le cayó a martillazos a esta obra y fue restaurada. Y hoy en día no se ve ni siquiera cuáles fueron los sitios donde fue dañada, porque fue restaurada de manera perfecta. Si seguimos hacia el lado izquierdo de este altar, vamos a encontrar el altar donde reposan los restos de Juan Pablo II, que en este momento es uno de los sitios más concurridos de la Basílica. Para poder acceder cerca de los restos, hay que tener la disposición de orar. Adentro no se puede grabar, pero como hay tan poca gente, desde afuera podemos hacer este registro de video y encontramos en latín el nombre Juan Pablo II. Vamos a tratar de grabarles la tumba de Juan XXIII, que está incorrupto en una urna de cristal. Como es un lugar de oración, generalmente hay prohibiciones de hacer grabaciones, pero estamos tratando de hacer lo posible para que ustedes lo puedan ver, porque realmente es impactante. Allí lo tienen. Al principio, el vidrio de la urna se empezó a empañar, como que si él estuviera respirando. Todos los que hemos amado a Juan XXIII, verlo tal cual él era o es, en realidad produce un impacto bastante importante. Esta estatua de San Pedro que ustedes tienen al frente es muy polémica. Primero que nada, es un objeto de devoción importantísimo. Tiene el pie derecho totalmente desgastado de tantas veces que las personas lo han besado y lo han tocado. Se dice que es una estatua romana pre-cristiana que la transformaron en San Pedro. Pero esto no pasa de ser algo que no hay pruebas históricas al respecto. Este es el lugar más cercano en que podemos estar del Valdaquino de San Pedro. Y aquí, precisamente en el centro, van a encontrar ustedes el lugar de acceso a la tumba de San Pedro, pero que lo vamos a ver bajando por otras escaleras y lo vamos a tener frente a frente. En las cuatro esquinas que sostiene las pechinas de la cúpula hay reliquias. En una de ellas está el manto de la Verónica. En otro hay reliquias de la cruz. Donde están las reliquias de la cruz es donde está Santa Elena, como lo pueden ver. Y donde está el manto de la Verónica, que dicen que tiene estampada la cara de Jesús. En la parte de arriba y abajo está la Verónica con su manto. Podemos ver el diseño interno de la cúpula de Michelangelo, que apunta directamente su centro a la tumba de San Pedro. O sea, esto es completamente una estructura de magia ceremonial, porque todo está pensado desde ese punto de vista. Y estamos en este momento bajo la cobertura de la Señora Fe, que tiene su campo de fuerza en este lugar. Señores, estoy emocionadísimo que el Papa Gregorio Magno nos dejó la puerta abierta para que nosotros entráramos. Este Papa, señores, fue el que ideó reunir todos los cantos que se hacían al principio del cristianismo y que hoy en día se conocen como el canto gregoriano. A este Papa se le apareció el Arcángel Miguel en el Castel Sant'Angelo. Y por eso sabemos que ese es un enclave del Arcángel Miguel. ¡Qué extraordinario! Y saber que sus restos mortales están allí metidos. La tumba del Papa León Magno. De este Papa hablo en muchos de mis libros, porque él desarrolló un poder de su ser interno, de Dios a través de él, para detener la plaga más devastante que tuvo Europa en un momento de su historia, que fue detener a Átila. Y en este alto relieve que ustedes están viendo, está él deteniendo la plaga de Átila, este gran invasor destructor de prácticamente toda la Europa del momento. Este hecho está muy bien representado en las logias vaticanas por Rafael Sancio. Y creo que es uno de los frescos más importantes de Rafael. Donde se ven los ángeles, la corte celestial, respaldando al Papa, deteniendo el mal. Que es algo que todos nosotros tenemos que desarrollar, activando a Dios dentro de nosotros. Si él pudo detener el terrible Átila, nosotros también podemos detener el mal en muchísimas circunstancias de nuestra vida. Aquí tenemos a la Arcangelina Fe, en su propio templo, su estatua en mármol cargada con la energía de su propio templo. Es realmente majestuosa, aproximadamente unos 5 o 6 metros de alto. Sostiene la copa, que es indudablemente un patrón electrónico de la fuerza, del poder, de la Eucaristía también y la cruz. La señora Fe.